En el Coliseo de Deportes de la Ciudad se desarrolló el Torneo Binacional de Ajedrez en dos días consecutivos, que estuvo organizado por la Liga Deportiva Cantonal de Guaquillas, junto a la Escuela de Ajedrez. Esto con la finalidad de que deportistas de esta disciplina o personas que lo practican, participen de manera abierta y se pueda dar un intercambio de experiencias. Hemos organizado este evento binacional denominado Estrellitas del Futuro. En realidad, para nosotros es una gran responsabilidad apoyar a nuestros jóvenes deportistas y generar este tipo de eventos para que ellos puedan subir su nivel, topando y practicando con otras mentes, con otros ciudadanos, con otros seres humanos. Eso para ellos es muy importante, ya que esto conlleva a que ellos puedan seguir participando en diferentes torneos. Ya tenemos resultados, que hemos ganado medallas de oro a nivel nacional. En este torneo participaron personas de todas las edades y de diferentes partes del Ecuador, inclusive de países vecinos. Debido a esto, Castillo indicó que este torneo es reconocido a nivel internacional, el cual es organizado por personajes del Cantón Guaquillas, siguiendo con el cronograma de actividades de esta institución. Hay jóvenes que están en diferentes escuelas, hay personas, como tú puedes observar, de edad adulta, que son jugadores profesionales, que han venido y se han inscrito de otras provincias de nuestro país, e incluso hay personas de Perú que son en un nivel muy alto en temas de ajedrez, que se han inscrito y han confiado. Hoy vamos a premiar, como tú pudiste observar, la premiación está muy bonita, muy elegante, e incluso hay premiaciones económicas, al primer lugar 400, 300 y 200 dólares, al tercer lugar. El presidente de la Liga Deportiva indicó que con este tipo de torneos, además, se busca captar la atención de la empresa privada, para que pueda contribuir con apoyos para los deportistas que han dejado muy por lo alto el nombre del Cantón, la provincia y del país, y que a veces no cuentan con los recursos económicos suficientes. Luego de dos días de torneo e intercambio de experiencias, los participantes recibieron sus medallas y los campeones, sus trofeos. Desde el Cantón, Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa.